¡Suscríbete! Juegos Andrade ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Fuego! ¡Andros! ¡Seguido! ¡Vale! ¡Bravo! 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 ¡Buevo Andrés! ¡Quinti! ¡Vamos! ¡Fuego Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primer set! ¡Andreotti! ¡Seguado a cuadro! ¡Seguado a cuadro! ¡Seguado a cuatro! ¡No! ¡Io! ¡Oт! ¡Ap! ¡Ome! Idile! ¡Uah! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Guay! ¡Guay! ¡Vamos! 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 ¡Cuarenta, quince! ¡Vamos! Con el segundo set Fonseca, 6 juegos a 4, 6 games a 4. Un set igual es 1-0. 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 ¡Gracias!